Bienvenido Nakama a los adelantos del nuevo capítulo de One Piece de esta semana, que según los filtradores se titula Fase de Laboratorio Head Head. Comenzamos los adelantos con la portada donde vemos a dos miembros de los Piratas Barba Negra en el Saber de Zebek, se trata de Kuzan y Van Augur. Así que ellos dos son los que han secuestrado a Pudín, pero como el barco principal de Teach se encuentra en Wall Cake, lo más probable es que él también se encuentre allí, siendo que la pelea continúa entre Trafalgar D. Lau y Marshall D. Teach. Cuando pensábamos que no se iba a mostrar mucho de esta pelea, resulta que sí vamos a tener bastantes páginas de ella. Trafalgar logra utilizar Amputar en el cuerpo de Teach y este contraataca con la habilidad de Barba Blanca. Mientras ellos pelean, vemos que Pudín está retenida dentro del barco en el que han llegado y ella ha logrado despertar su tercer ojo, confirmando así que su madre Big Mom ha muerto. Lo cual es muy interesante porque abre la puerta a que la fruta de Lin Lin se encuentra en otras manos o está desaparecida en guano. Y también podemos deducir que los Homies pueden continuar moviéndose sin que su consumidora siga con vida. En la base general de la marina, Akainu se entera que Lau y Teach están peleando en la isla ganadora. Al parecer, esta isla esconde algún tipo de secreto con ese nombre y si es enterado de la pelea de ellos dos, lo más probable es que quiera intervenir para intentar capturarlos. Dentro de la isla Edhead, la furia de Bonnie provoca que todo el grupo de Luffy cambie de edad. No sé si los ha tocado o simplemente ha utilizado su despertar. Ella revela que hace mucho tiempo su padre Kuma fue condenado a vivir en prisión. Además de que su padre proviene de una raza especial, pero no se especifica a cuál se refiere. Supongo que al igual que con King, su raza tiene características especiales que la marina puede explotar. Terminando el capítulo con Vegapunk 01 Shaka que está teniendo una conversación con Monkey D. Dragón. Donde Shaka le revela que su doctor pronto morirá. Así que en verdad el doctor está trabajando con los revolucionarios detrás de todos. La próxima semana hay descanso. Y así terminan los adelantos por el momento. Te agradezco muchísimo por acompañarme hasta acá y nos vemos hasta el jueves o el viernes con el capítulo completo. Chao, chao. Chau.